¡Con el niño no! No tengo ropa de Star Wars, lo cual es extraño, debería, debería, entonces ya va a ser Navidad, si quieren mandarme ropa de Star Wars, mándenme un DM en Instagram. Hola, ¿cómo están? Yo soy Camila y esto es Camilas Moslis. Este es un intro, es para el canal Camilas Moslis, series cinemas Camilas Moslis. Vamos a empezar, quiero un Baby Yoda de Navidad y de Reyes y de todo. Y como saben, siempre están conmigo para hacer mis reseñas, Scarlett Johansson, Pumba, Simba, Timón, London, el lugar, y el mismísimo Kylo Ren, Adam Driver. Ya saben, también suscríbanse al canal, recuerden que abajo en la descripción están todos los links de todas mis redes sociales, en especial en Instagram Camilas Moslis, donde les recomiendo lo mejor que hay en todas las plataformas y también el link de la serie de la cual vamos a hablar hoy. También es un día especial porque por primera vez voy a hacer un video que es secuela de otro video. El día de hoy vamos a hablar de la segunda temporada de The Mandalorian. Yo sé que hace dos semanas terminé de ver la primera y acabó hace un año. No me importa, es culpa de Disney Plus, no mía. Pero ayer, viernes, se terminó la segunda temporada de The Mandalorian. Ya saben, Jon Favreau creó esta serie, es Best Friend de David Filoni, que creó Clone Wars, y tienen este concepto donde seguimos a un Mandalorian. Pasaron muchas cosas, señalamientos muy obvios. Esta sigue estando extremadamente bien dirigida, bien escrita, muy bien cuidada con respecto al canon de Star Wars, por lo que puedo notar, yo al no saber tanto de este universo, eso está súper bien. Igual, y creo que hasta mejor que en la primera temporada, como que en la primera temporada es como, este es el estilo que queremos, a ver si a la gente le gusta, a ver si sí funciona. Obviamente funcionó, obviamente nos gustó, y continuaron haciéndolo, y eso está súper bien. Ahora, una cosa que yo señalé mucho, que me gustó muchísimo de la primera temporada, era que era como muy paralela a todo lo que pasa con Star Wars. O sea, que si nunca llegaban a mencionar nada de las películas originales, o de los personajes originales, no iba a pasar nada. O sea, yo neta estaba súper feliz con que de repente mencionaban, ay, vamos a ir a Tatooine, o pasamos al lado de Tatooine, y que ya, o sea, eso fuera todo, y que ver trajes de The Mandalorian, que pues eso sí lo hemos visto. Y ya, pero realmente nunca tocaban nada, y yo pensaba justo esto como, vaqueros en el espacio, episodico, que a lo mejor nunca se iban a tocar. Y yo me fui muy feliz con esa conclusión en la primera temporada. Es como, lo más cercano que tenemos es que tenemos este Baby Yoda, que pues no es Yoda, pero es esta especie, entonces es familiar para nosotros. Y eso es todo. La segunda temporada me dio una cachetada en la cara, y hizo justo lo que yo pensé que no iba a pasar. O sea, yo realmente dije, a lo mejor sí se va a juntar en especial, porque sé que van a querer hacer más series, pero ¿qué tanto puede ser? Corte A, voy a cambiar el filtro. Cuando tenga este filtro, son spoilers, lo siento. Corte A, Luke Skywalker sale en The Mandalorian. Y yo no sé si era algo que ya tenían planeado, yo no sé si el hecho de que a la gente le está gustando más, y las críticas son más positivas a esta serie, que con las películas que llegaron a hacer, que a mí me gustan, no empiecen. A mí me gustan las películas, las secuelas. Tengo a Kylo Ren y lo veo todos los días. No, sí me gustan las secuelas, pero yo creo que esta parte de Critical Acclaim, y que realmente la gente lo está disfrutando mucho, yo no sé si por eso tomaron la decisión de cambiar esta línea paralela y hacer que choquen. Pero me encantó, en especial porque siento que fue lento, fueron como probaditas, sale Bo-Katan. Bueno, obviamente el final de la temporada pasada tenemos el Dark Sable, ¿ok? Parece ser que eso es una señal de que Clone Wars tiene que ver con algo. Creo, no he terminado Clone Wars. Ok, vimos a Bo-Katan. Ok, ok, Ahsoka. Ok, ok. Jedi, sí, estamos en los Jedi. ¿Templo Jedi? Hmm, ok. Corte a R2 y Luke Skywalker. Fue más allá de mí, me encantó. No, yo creo que nadie lo esperaba. O sea, yo realmente sí dije, ah, va a ser. O sea, cuando vi, en especial, o sea, quiero narrar ese último momento, ¿no? En el cual llega y poco a poco vemos a Luke y vemos que es un Jedi. Ok, es como, ok, es un Jedi. Bueno, llega el X-Wing y es como, ok, that's weird. Vemos que es un Jedi. That's weird. Vemos que saca el sable de luz, pero me encantó el hecho de que Baby Yoda lo está viendo en la tele y la tele es en blanco y negro, entonces no sabes de qué color es el sable. Porque pudo haber, por alguna extraña razón, justificada, ser Ahsoka o ser, I don't know, y vemos el sable y no sabemos de qué color es. Luego vemos que es verde, lo cual, pues, es muy probable que sea Luke Skywalker y luego estira su mano. Y es robot. Y luego estira su otra mano. Y sí es mano. Pero es fucking Luke Skywalker. Ay, no sé. En especial porque pelea, y tenemos ese momento en el que pelea como pelea Anakin Skywalker, ¿no? O sea, está este paralelo con la escena en Rogue One con Darth Vader, o sea, que es así como y mata a todo mundo. Y me encantó. No me molesta que sean efectos especiales. Sé que mucha gente se quejó de eso, pero realmente eso nos está diciendo que no va a salir mucho. O sea, en el caso de que, ay, se va a integrar a la serie o se va a integrar a alguna de las otras 80,000 series que están haciendo, sí lo hubieran recasteado, porque cuesta muchísimo dinero hacer esta parte de los efectos especiales en el rostro. Pregúntele a Martin Scorsese y a Netflix en The Irishman. Cuesta muchísimo dinero. Entonces significa que Luke ya no va a volver a salir. Yo sí siento que va, a lo mejor en alguna otra serie, igual va a tener como un cameo o algo parecido, pero de cameos no va a pasar. Lo cual está perfecto. Va a estar muy raro porque presiento que en la tercera temporada otra vez va a estar, se va a ir al lado paralelo. Excepto con algunos villanos o algo así que estoy segura que vamos a saber de ellos. Pero esta parte de Mandalore, podemos recuperar Mandalore porque queremos ser Mandalorians. Creo que se van a ir como por ahí y nos van a dejar descansar de esta emoción tan fuerte que fue. Y creo que eso es todo. O sea, sé que ranteé un poquito. Fueron muchos spoilers. Lo siento para los que no han visto la segunda temporada de Mandalorian. Esas son mis opiniones. Me encantó. Realmente es de lo mejor que hay. O sea, son mini películas. O sea, también eso me impacta. O sea, vean el impacto cultural. Que reconozcamos el nivel que tienen las series de televisión. ¿No? O sea, esto que nos dieron es para una película. O sea, es para un estreno mundial que esperamos por dos años y que contamos los días y que tachamos el calendario. Y no. O sea, entonces, esto sí es un paso súper grande para decir, no, todo tipo de entretenimiento visual tiene que estar al mismo nivel. y es igual de importante en todos lados. ¿Me explico? O sea, es como, por ejemplo, cuando todos estábamos viendo el MCU y decidieron hacer Agents of S.H.I.E.L.D. en la televisión y yo nunca he visto Agents of S.H.I.E.L.D. según yo, sí está cool. Me caen bien las personitas que por ahí vi que sí salieron. Pero realmente no importa tanto. O sea, las cosas que sucedan en Agents of S.H.I.E.L.D. no afectan a las películas. Aunque cosas que pasan en las películas sí afectan Agents of S.H.I.E.L.D. como por ejemplo, todo lo de Winter Soldier y lo de Hydra. Y ahora ya no. O sea, ahora ya estaban en el mismo nivel y en las siguientes películas si llega a haber películas yo ya no sé cómo va a estar eso. Es como, es igual de importante e igual de necesario saber lo que sucedió ayer. Si me explico y si sí tiene sentido. O sea, realmente es un paso súper importante para las industrias de entretenimiento. Y ya, este video estuvo muy largo. Quiero mucho a todo esto. Grogu, te amo. Me encantó lo que hizo Pedro Pascal y esta relación de padre-hijo yo creo que no es la que siempre quisimos que nunca hemos tenido porque siempre son absent fathers. También nadie señaló el hecho de que están estas cuatro mujeres en la cabina junto con con Mando y con Luke y todos estos. O sea, Bo-Katan y Cara Dune y todo. Y o sea, si yo fuera alguna de ellas y veo a Mandalorian sin el casco sería como... Perdón, hola, mucho gusto, mucho gusto y ya. O sea, eso solamente es algo que yo pensé que eso sí no lo van a ver en ninguna otra reseña. El hecho de que we like The Mandalorian. He's really cute. Pero bueno, me encantó, me encantó The Mandalorian. Quiero hacer dos ratings con respecto a esto. Nunca lo había hecho, lo voy a hacer, no voy a atrever porque no a la ligera hago esto, pero creo que del episodio 1 al episodio 7 de esta segunda temporada de The Mandalorian son un 9.8 de 10 Camilas y el último episodio es un 10 de 10 con una estrella dorada porque es un momento importante en la industria del entretenimiento, se los estoy diciendo. Díganme si ya vieron la segunda temporada de The Mandalorian, perdón si les llegué a spoilear algo, el filtro habla, lo siento. Coméntenme, denle like, muchas gracias, vayan a mi Instagram, también ahí comenten, compartan, muchas gracias, yo soy Camila y mi cuarto les dice adiós.